Lo mínimo es dar lo máximo, pa' ser un genio antes hay que infringir lo básico Si eres lento puedes morirte rápido y amando cientos golpes de la vida con su látigo Antes de mi aparición había dos lunas y si el sol cuando nací y toqué una Hay dudas y sin lugar a dudas donde el corazón se manifiesta el alma pasea desnuda A estas alturas no hay secreto que guarde dijo el pájaro a la nube y lo que baja sube Cuando muera que exponga mi cerebro en el lubre con un cartel que diga hice más de lo que pude Y si el agua me cubre la boca romperé el mar hasta hacerle sangrar olas Deme como el coco al me suda las pollas, hay un sentimiento que miente y otro que llora Ellos ya son trovadores de la trola, de una conciencia sucia no se limpia con la toja Haceres heja de G, de G, de Seminova, yo seré tu Julián Muñoz, tú mi Pantoja Los errores se pagan, las ilusiones se roban con más lesiones en mi fe que las rodillas roben Con esperanza como el mirandés por pasar de ronda, soy alatín sin alfombra Flyme,ACAFAPIÁN NO NONTRIACGOPA